¿Qué es la geoda de Pulpí? En el año 1999, es decir, que estamos hablando ya de más de 20 años, en diciembre de 1999. Desde entonces, pues, se ha empezado a intentar programar una serie de proyectos para ponerla en valor. El descubrimiento se realizó por un grupo de mineralogistas, el grupo de mineralogistas de Madrid, que frecuentaban aquella zona, la zona almeriense, el sur de Almería, con una importancia minera increíble durante el siglo XIX. Y en una de esas inmersiones dentro de las minas del sureste español, pues, descubrieron un pequeño hueco que ampliaron, entraron dentro y vieron que estaba absolutamente plagado de cristales de yeso inmensos. Ese fue el descubrimiento de la geoda. Veréis que el tamaño de los cristales no es para nada habitual. Hay cristales dentro de la geoda de Pulpí que tienen alrededor de dos metros de longitud. Cristales prismáticos en el suelo. Y cristales en los techos que rondan de medio metro a un metro de diámetro. El descubrimiento de esta geoda se debe a que ahí había una industria minera importante, ya que se remonta, según algunos estudiadores dicen, que había ya catas romanas intentando buscar yacimientos, sobre todo de plata, de lo que sería la galena. La galena es el sulfuro de plomo, pero a veces contiene mucha plata y los romanos iban buscando siempre esa plata. Desde entonces y hasta la fecha siempre ha habido minería en la zona de Pulpí, en la zona de la Sierra del Aguilón, donde se localizan estas minas. Pero especialmente se desarrolló muchísimo durante el siglo XIX. El siglo XIX fue la panacea en el sureste español en cuanto a la minería existente en la zona. Extracción de minerales más o menos preciosos y luego, posteriormente, se tuvo que cambiar un poquito el asunto y se explotó el hierro. En concreto, un mineral específico de esa zona que se le llama siderita, sideros, sideros quiere decir hierro, y ahí es donde, precisamente, la mina empezó a ser explotada hasta la saciedad, prácticamente. Sin embargo, lo que sí que os quiero decir es que todavía quedan muchísimos minerales en su interior que se pueden ver y que se pueden visitar. Zonas, fracturas y la minería en general que hicieron toda esta gente durante casi 100 años de trabajos mineros en el área. Una ciudad no es más que un hueco que se ha producido por disolución en la roca. Entonces, en ese hueco, al final, lo que accede es el agua. Muchas veces, incluso, ese agua es caliente o tiene cierto termalismo. Es un poco lo que debió suceder al principio en la formación de la ciudad de Pulpí. Un hueco generado por disolución de la roca, en el cual entra el agua, en este caso, pues, del acuífero, el agua subterránea que existía en aquella época, hace millones de años, y va precipitando porque tiene una saturación en determinadas sales. En concreto, en la ciudad de Pulpí, lo que sería la precipitación es la precipitación del yeso. El yeso es el sulfato cálcico, y eso es muy conocido, que tenemos todos en nuestras viviendas, en diversas formas. Pues ese sulfato cálcico puede llegar a cristalizar, si se le da el tiempo suficiente, si los núcleos de cristalización son muy pocos, puede llegar a cristalizar en grandísimos cristales. Bueno, es el caso de la geoda. Al final te queda un hueco al cual tú puedes acceder. Yo estoy seguro que muchos de vosotros habéis visto las geodas de amatistas, las del cuarzo ese, de unas coloraciones violetas y demás, o las geodas de calcita. Bueno, pues en este caso es una geoda inmensa, con cristales de yeso, a la cual se puede llegar a acceder. Bueno, la geoda en el momento que se descubrió, pues inmediatamente algunos grupos mineralogistas decidieron publicar, de alguna manera, este gran descubrimiento. No solo publicitarlo, sino comunicarlo a organismos de investigación. Se dirigieron a nosotros, a la Universidad de Almería, para decir, hemos visto una cosa absolutamente increíble. Se dirigieron al CSIC en Madrid también, para decir, algo que hemos descubierto, algo que no tiene parangón en todo el mundo. En esa primera fase de descubrimiento, vamos a llamarle así, sí que es verdad que hubo ciertos problemas de expolio. Algunos minerales, grandes, grandes minerales, dos, tres grandes minerales, que estaban dentro de la geodas, fueron expoliados. Fueron extraídos, mediante métodos mecánicos, de su interior. Afortunadamente, la administración, en aquel entonces, estamos hablando del año 1999, el paso a 2000, pues actuó relativamente rápido. ¿Por qué? Porque desde el CSIC y la Universidad de Almería, lo primero que decidimos fue intentar comunicarlo a la prensa. Fue portada del país e incluso la reina Leticia, que entonces era periodista, nos entrevistó en alguna ocasión. Fue un boom de carácter mediático. Con lo cual, inmediatamente, pues la administración reaccionó. Y la primera reacción que tuvo fue directamente intentar protegerla de una manera drástica. Es decir, cerrar los accesos a la mina para ver cómo se podía hacer, qué se podía investigar, cómo podíamos al final, al final, al fin y al cabo, pues que todo el mundo pudiera disfrutar de esa mina y de esa geoda. ¿Y cuál era la metodología para hacerlo? Se ha tardado mucho, estamos hablando de 20 años. Pero más o menos se ha llegado a esa salida, a esa puerta final, ¿no? Que sería, vamos a ver todos la mina, vamos a ver todos la geoda. Sí, por supuesto, claro que hay facetas de investigadoras que continúan vigentes, como puede ser, pues intentar conocer la edad de esos cristales. Que va a veces rondar, por los primeros datos que tenemos, pueden estar rondando hasta el millón de años. Estamos hablando de cristales enormemente antiguos, pensando en lo que es la geoda gigante de Pulpí. Bueno, pues es que se inició un proyecto, afortunadamente el ayuntamiento de Pulpí consiguió los fondos necesarios para decir, vamos a poner en valor lo que tenemos aquí en este municipio. Y mediante ese proyecto, en el cual se realizó una limpieza absoluta de lo que sería la mina, cientos y cientos de toneladas de escombros mineros se tuvieron que sacar, para que al menos, digamos, la altura, porque entonces teníamos unas alturas de galerías mineras que rondaban únicamente los 1,60, para intentar llevarlo a 1,80, para que más o menos todo el mundo pueda, entran con casco, se entra con casco. Bien, pues con ese proyecto y elaborando algunos aspectos que son muy ingenieriles, como por ejemplo escaleras de caracol que bajan 15 metros de profundidad hasta llegar al acceso de la geoda, etc., pues se ha puesto en valor. Lógicamente, lo primero que hizo la universidad en sus proyectos de carácter ambiental fue recomendar a la administración de que la geoda no podía ser visitable desde el punto de vista físico. Es decir, entrar cientos, miles de visitantes antes de cerrarse debido al COVID-19, la geoda, durante este periodo, y había más de 40.000 visitas. Bueno, pues antes de eso, pensar que el acceso no iba a ser posible. Habría que intentar medir, de alguna manera, hasta dónde podíamos visualizar lo que sería la geoda gigante del golpe. Y así se ha hecho. Es decir, un visitante ahora mismo que apaga su entrada, etc., pues accede a esa visualización de la geoda, donde se le enciende la luz durante escasamente 15 segundos, 30 segundos, y puede ver esa maravilla sin destrozarla. El hecho de entrar al yeso, y eso es un material enormemente deleznable, tiene dureza 2 dentro de lo que los geólogos llamamos la escala de Moss. Es decir, simplemente con pisar esas aristas se destrozan. Y esta línea blanca, desgraciadamente, era de cuando? Al principio entraba la gente con botas. Es más, nosotros demostramos una cosa enormemente curiosa dentro de la geoda. ¿Por qué? Porque si tú la visitabas de manera continua y entrabas a la geoda, al final generabas vapor de agua de tu propia respiración. Y ese vapor de agua es capaz de disolver los cristales de yeso, y esa absoluta transparencia que tienen desaparecería. Esto lo entendió rápidamente el Ayuntamiento de Tumpí, la Junta de Andalucía y cualquier administración que se acercó por allí, de que lo primero que había que hacer, o que teníamos que tener en mente, para poner al turismo la geoda, era su protección, su protección ambiental. Si la desforzábamos ya no tiene nada. Bueno, pues nada, queridos amigos y amigas, os vamos a esperar. Al año que viene también vamos a intentar que esta geología se cumpla, ya no de manera habitual, pero sobre todo os quiero decir, bienvenidos al Gelodía 2020. Gracias por ver el video.